Bienvenido a Oracle Vision. La guerra de Ucrania se ha convertido en una lucha polifacética. Pokrovsk, en el frente oriental, Kherson y Zaporizhia, en el sur, y Kursk, al otro lado de la frontera, son los epicentros del conflicto. La ampliación del escenario bélico se ha convertido en una pesadilla para Rusia. Las autoridades militares rusas trasladaron tropas de primera línea a Kursk con la esperanza de intervenir en la incursión de Kursk. Los ucranianos, que querían convertir esta situación en una oportunidad, aumentaron su presión sobre la línea del frente. En la última semana, se han logrado éxitos sorprendentes, especialmente en el eje sur. La Guardia Nacional ucraniana desempeñó un papel fundamental en estos éxitos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el campo de batalla y cuál es el impacto de estos éxitos ucranianos sobre el ejército ruso? Echemos un vistazo más de cerca a lo que está sucediendo en el eje sur. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darnos a Me Gusta para recibir más contenidos y apoyarnos. La Guardia Nacional de la OND-SA Brigada, que lleva el nombre de Mikhailo Hrushevsky, está reteniendo a las tropas rusas en dirección a Kherson y Zaporizhshia. Durante la semana, las unidades de reconocimiento aéreo de la brigada llevaron a cabo 75 ataques con fuego contra posiciones, material militar y personal del ejército ruso. La artillería de la brigada realizó más de 20 ataques. Los ataques destruyeron decenas de puestos de observación y concentraciones de personal del ejército ruso, puntos de tiro, armas, vehículos blindados y depósitos de municiones. Oleksandr Pivnenko, comandante de la Guardia Nacional ucraniana, dio detalles y mostró un vídeo de los heridos. En las imágenes reflejadas por las cámaras térmicas del vehículo aéreo no tripulado, no pasó desapercibido el material ruso destruido. Al mismo tiempo, en las imágenes se veía soldados rusos intentando escapar de los drones que transportaban explosivos. Sin embargo, se sabe que estos soldados no tuvieron éxito. Las unidades de reconocimiento aéreo destruyeron 23 puestos de observación, 11 vehículos blindados, 8 compuestos de bc, 7 antenas de comunicación, 3 armas de 30, 12 alojamientos militares y 5 tipos diferentes de UAVE como resultado de 75 impactos de fuego. Las unidades de artillería de la 11A brigada también asestaron duros golpes a las tropas rusas, especialmente en la región de Kherson. Fueron eliminadas 12 posiciones de artillería y 5 armas y posiciones de combate rusas. Creemos que este golpe al ejército ruso tendrá un gran impacto. Porque el recuento de bajas del ejército ruso se actualiza cada día y las pérdidas van en aumento. La significativa reducción del equipamiento ruso podría desempeñar un papel importante en la configuración del futuro de la guerra en Ucrania. El agotamiento de las tropas más nuevas y capaces, unido a una creciente dependencia de los modelos más antiguos, sugiere que la eficacia militar de Rusia sobre el terreno podría debilitarse. Esto pone de relieve los retos más generales que plantea el mantenimiento de una campaña militar prolongada, especialmente cuando se depende de recursos limitados y de equipos anticuados. Pero las pérdidas en el ejército ruso no se limitan a las capacidades militares. En las últimas 24 horas, 1.250 soldados rusos han sido liquidados, lo que eleva el número total de bajas a más de 646.000. En este contexto, Rusia está tomando diversas medidas para reforzar sus filas militares. Entre ellas figuran la oferta de incentivos económicos y la emisión de avisos electrónicos de reclutamiento. Esto forma parte de una estrategia más amplia del Kremlin para aumentar discretamente sus fuerzas armadas sin desencadenar el malestar social visto en movilizaciones anteriores. La decisión del presidente Vladimir Putin de añadir 180.000 soldados en 2024, con lo que el total ascenderá a 1,5 millones a finales de año, es el último paso de este plan. Pero la realidad de los esfuerzos de reclutamiento de Rusia revela una situación más problemática en la que el país está luchando por mantener el esfuerzo bélico en medio de un elevado número de bajas, escasez de equipos y un menguante apoyo público a la guerra. El decreto del presidente Putin de enero de 2024 para ampliar el ejército ruso sigue a medidas similares en 2022 y 2023, cuando el número de tropas aumentó un 12,5% y un 14,7% respectivamente. Estas expansiones previas fueron respuestas directas a las crecientes exigencias de la guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas se enfrentaron a pérdidas significativas tanto en términos de personal como de equipamiento. Algunas estimaciones sugieren que las bajas rusas, incluyendo muertos y heridos graves, podrían superar las 200.000. Estas pérdidas han afectado profundamente a la preparación para el combate del ejército ruso, especialmente en Ucrania, donde la contraofensiva ucraniana sigue presionando a las tropas rusas. La ampliación de 2024, cuyo objetivo es añadir 180.000 soldados para alcanzar un total de 1,5 millones. Pretende solucionar la escasez de efectivos. Pero informes independientes muestran que Rusia tiene dificultades para cumplir sus objetivos de reclutamiento. Mientras que el gobierno solicitó 540.000 nuevos voluntarios en 2023, la cifra real se acercó más a los 345.000. Esta brecha en el reclutamiento refleja los continuos desafíos a los que se enfrenta Rusia para mantener su fuerza militar, especialmente teniendo en cuenta las altas tasas de bajas en la guerra. Una de las principales estrategias de Rusia para atraer nuevos reclutas es el uso de incentivos económicos. Al principio de la guerra, el Kremlin ofreció a los reclutas hasta un millón de rublos como prima de alistamiento. Para muchos rusos, especialmente los procedentes de regiones económicamente desfavorecidas, esto representaba una importante suma de dinero y en las primeras fases de la campaña de reclutamiento se registró un importante número de voluntarios. Pero a medida que la guerra se alargaba y las realidades del servicio militar, como los largos despliegues, el alto índice de bajas y la falta de equipamiento adecuado, se hacían más evidentes, este incentivo económico fue perdiendo eficacia. A mediados de 2023, el Kremlin aumentó la prima de alistamiento a 195.000 rublos y volvió a aumentarla a 400.000 rublos en 2024. Sin embargo, el número de nuevos reclutas siguió siendo inferior al esperado. Muchos de los que inicialmente estaban motivados por el beneficio económico ya se han alistado, lo que reduce el número de reclutas potenciales. Además, para los más pudientes, las sumas ofrecidas por el gobierno no son suficientes para cubrir los riesgos asociados al servicio militar. Esto ha creado un importante problema demográfico en el ejército ruso. Los informes muestran que la edad media de los nuevos reclutas supera ya los 40 años. Esto suscita preocupación sobre la preparación física de estos soldados de más edad, especialmente en las difíciles condiciones del combate moderno. Según los informes, algunos voluntarios han muerto no por heridas de combate, sino por problemas de salud preexistentes agravados por las duras condiciones del frente. Ante estos retos de reclutamiento, Rusia ha introducido un nuevo sistema de notificación militar electrónica, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de noviembre de 2024. Este sistema representa un cambio significativo con respecto al tradicional sistema de reclutamiento en papel en el que Rusia ha confiado durante décadas. Anteriormente, las notificaciones de alistamiento se entregaban en persona, lo que permitía a los posibles reclutas esquivar la citación y evitar el servicio. Sin embargo, con el nuevo sistema digital, una vez que el aviso de alistamiento se envía electrónicamente, se considera recibido siete días después, independientemente de si la persona lo acepta o no. El paso al servicio militar obligatorio digital forma parte de un esfuerzo de modernización más amplio del gobierno ruso para simplificar el proceso de reclutamiento y reducir la evasión del servicio. Al digitalizar el sistema de reclutamiento, el Kremlin puede emitir avisos de reclutamiento de manera más eficiente. Y las personas que no se presenten en la oficina de registro militar, en un plazo de 20 días tras recibir un aviso, se enfrentarán a importantes sanciones. Estas sanciones incluyen restricciones de viaje, restricciones en la compra y venta de propiedades y limitaciones en las transacciones financieras, como abrir un negocio o pedir un préstamo. Los críticos del nuevo sistema sostienen que equivale a una movilización encubierta y permite al gobierno aumentar discretamente el número de tropas sin causar el tipo de malestar público que se produjo durante la movilización de septiembre de 2022. En aquel momento, más de 300.000 hombres huyeron de Rusia para evitar el reclutamiento, lo que provocó el caos en los pasos fronterizos y desencadenó protestas generalizadas. Por el contrario, el sistema de reclutamiento digital permite al gobierno llamar a las personas al servicio militar de una manera que es menos probable que cause pánico o resistencia masiva. La cautela con la que el Kremlin aborda el reclutamiento refleja que es consciente de la posibilidad de que se produzcan disturbios sociales. La movilización de septiembre de 2022, en la que se llamó a filas a más de 300.000 hombres, provocó importantes protestas en toda Rusia. Muchos jóvenes huyeron a países vecinos como Kazajstán y Georgia para evitar el reclutamiento, lo que provocó largas colas en los pasos fronterizos y la reticencia de la población a apoyar la guerra. En respuesta a esta reacción, el gobierno ruso ha intentado evitar los anuncios de movilización pública a gran escala, optando en su lugar por un enfoque gradual del reclutamiento mediante notificaciones digitales y sanciones económicas. Sin embargo, esta estrategia conlleva sus propios riesgos. A medida que aumente el número de hombres reclutados discretamente, podría crecer el descontento público, especialmente entre aquellos que sienten que se les obliga a entrar en el servicio sin las grandes recompensas económicas ofrecidas a los voluntarios anteriores. El presidente ruso Vladimir Putin se encuentra en una encrucijada. El líder ruso se enfrenta a una difícil decisión. Se cree que en los próximos meses el Kremlin tendrá que declarar una nueva movilización o poner fin a la guerra. Mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, Moscú se esfuerza por mantener su concentración militar. Mientras Vladimir Putin lucha por reclutar nuevas tropas para luchar en Ucrania, se informa de que Rusia podría decidir nuevas movilizaciones para contrarrestar el fracaso de su estrategia militar. Como se recordará, los aliados occidentales han indicado que esperan una nueva oleada de movilizaciones en Rusia. El líder ruso, Vladimir Putin, se encuentra en una situación crítica de carne de cañón. Los esfuerzos del Kremlin por reclutar tropas para reforzar sus defensas contra Ucrania están en marcha. Moscú ha sido incapaz de mantener su impulso en la guerra de más de dos años contra Kiev. Y la invasión ha infligido muchas bajas a Rusia. Con la última ofensiva ucraniana, el ejército ruso ha sufrido pérdidas asombrosas. La grave escasez de mano de obra en el frente de Ucrania está obligando al Kremlin a gastar cada vez más dinero en pago puntuales a los soldados. Pero cada vez son menos los que están dispuestos a unirse a la guerra contra Ucrania. Esto deja a las autoridades rusas ante una elección muy desagradable, escribe el bloguero ruso El Murid. Señala que el dinero no funciona cuando se trata de reclutar. En un futuro muy próximo, las regiones no podrán cumplir los planes del Kremlin de reunir carne de cañón. Esto significa que Putin tendrá que elegir entre dos opciones muy desagradables para él. Vladimir Putin puede tener que tomar nuevas decisiones en una situación desesperada, al mismo tiempo que se desvanecen todas sus esperanzas. La guerra sigue yendo mal para los rusos. El hecho de que el presidente ucraniano Zelensky haya sabido gestionar muy bien las expectativas a lo largo de la guerra y de que el impulso a nivel táctico y operativo se haya decantado a favor de Ucrania, ha llevado al ejército ruso al nivel de agotamiento. Como resultado, aunque los ataques de Rusia contra Ucrania continúan, no duran mucho. Además, la operación de las fuerzas armadas ucranianas en la región de Kursk ha cambiado por completo el equilibrio de Rusia. Después de tres semanas de combates, Rusia sigue luchando por expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Se trata de una respuesta sorprendentemente de lenta y de bajo perfil a la primera invasión de su territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Todo depende de la mano de obra y las prioridades rusas. Con el grueso de sus fuerzas militares operando intensamente dentro de Ucrania, el Kremlin parece no disponer por ahora de reservas suficientes para repeler a las fuerzas de Kiev. Los observadores afirman que Rusia no dispone de suficientes recursos coordinados para perseguir a las fuerzas ucranianas en Kursk. Los esfuerzos de Moscú para contrarrestar la nueva ofensiva ucraniana parecen limitarse al envío de tropas de toda Rusia, incluidas algunas milicias y fuerzas irregulares. Hasta la invasión de Kursk, Putin evitó el servicio militar en la guerra para evitar la reacción pública. Los jóvenes soldados reclutados para un año de servicio obligatorio sirvieron lejos de la línea del frente y los destinados a vigilar la frontera en la región de Kursk se convirtieron en presa fácil de las unidades de infantería mecanizada ucranianas, curtidas en batalla. Cientos de ellos fueron hechos prisioneros y 115 se intercambiaron con las tropas ucranianas durante el fin de semana. Los comentaristas han señalado que Putin también es reacio a convocar a más reservistas por temor a la inestabilidad interna, como hizo en 2022 cuando ordenó una movilización muy poco deseable de 300.000 en respuesta a un contraataque ucraniano. Cientos de miles huyeron de Rusia para evitar ser enviados a la guerra. Desde entonces el Kremlin ha reforzado sus fuerzas en Ucrania con voluntarios relativamente bien pagados, pero el flujo ha disminuido en los últimos meses. Se necesitarían decenas de miles de soldados para repeler completamente a las fuerzas ucranianas, estimadas en 10.000, que utilizan los densos bosques de la región como cobertura. Rusia, claramente escasa de recursos para una operación de tal envergadura, aún no ha conseguido impedir que Ucrania siga avanzando. En consecuencia, el Kremlin ha lanzado una campaña secreta de información en respuesta a la rebaja de Putin. Según datos de los sociólogos del Kremlin, la valoración del dictador ruso ha caído a un mínimo histórico por primera vez desde noviembre de 2022, cuando se llevó a cabo una movilización parcial en la Federación Rusa. Las campañas sociológicas controladas por el Kremlin confirmaron un ligero descenso de la valoración de Putin tras el inicio de la operación ofensiva de las fuerzas armadas ucranianas en la región de Kursk. Según el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, la publicación de datos sobre el ligero descenso de la popularidad del dictador ruso puede ser señal de un intento de los estrategas políticos del Kremlin de mitigar las consecuencias del descontento de los ciudadanos rusos con el éxito de la operación. La confianza en Putin ha caído mucho más de lo que muestran las manipuladoras encuestas de las instituciones sociológicas estatales que intentan crear una apariencia de objetividad. Dicen que los rusos están insatisfechos pero siguen confiando en su líder a pesar de los recientes fracasos. IS Dildobev caracteriza esto como una campaña de información encubierta para reducir la insatisfacción de la sociedad rusa con las acciones de su líder. De hecho, según los resultados de una encuesta realizada por la Fundación para la Opinión Pública el 25 de agosto, el 28% de los encuestados expresaron su insatisfacción con la actuación de las autoridades en el último mes. El 11 de agosto y el 28 de julio este nivel de enfado de los rusos era del 25% y el 18% respectivamente. Cabe señalar que los ciudadanos de la Federación Rusa no habían expresado un nivel tan alto de insatisfacción con Putin y su entorno desde noviembre de 2022, cuando tuvo lugar en Rusia la llamada movilización parcial. Según otra encuesta realizada por el Centro Estatal de Investigación de la Opinión Pública, la valoración personal de Putin cayó un 3,5% entre el 12 y el 18 de agosto, pasando del 77,1% al 73,6%. Incluso según los sociólogos de bolsillo de Putin, se trata de una caída récord desde el inicio de una guerra a gran escala. Según el OS, del 19 al 25 de agosto, el apoyo a Putin cayó un 1,5%, hasta el 72%. Comentando esta tendencia, los analistas de ISW señalan que los sondeos de opinión estatales rusos no indican un descontento especialmente pronunciado y no son un reflejo fiable del verdadero estado de ánimo de la sociedad rusa. Es probable que el Kremlin espere que el reconocimiento limitado de la indignación por las acciones de Putin le ayude a protegerse de las acusaciones de desprecio por el interés público y las preocupaciones por la ofensiva contra Ucrania. Después de todo, la entrada de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región de Kursk ha sacudido el cálculo básico de Rusia. No sólo los políticos occidentales, los expertos y el público en general están debatiendo cómo debe terminar la guerra en Ucrania, sino que las mismas conversaciones están teniendo lugar en Rusia. La mayoría de las élites rusas creían que Rusia no debía y probablemente no podía apoderarse a punta de pistola de grandes ciudades ucranianas como Kharkiv. Señalaban que la toma de pequeñas ciudades como Vahmut, que contaban con una fuerte resistencia ucraniana, llevaba mucho tiempo. Causaba enormes bajas y una destrucción masiva. Por este motivo, las élites rusas creen que las zonas rurales de la región de Kharkiv que puedan capturarse no deben considerarse un premio, sino una moneda de cambio en futuras negociaciones. Por otro lado, en la región de Kursk, las autoridades locales están formando un batallón de voluntarios. En respuesta al cruce de la frontera de la Federación Rusa por las Fuerzas Armadas de Ucrania, las autoridades de la región de Kursk han decidido crear nuevos batalones de voluntarios terror. El Kremlin teme anunciar una nueva oleada de movilizaciones ante el descontento de muchos habitantes de la Federación Rusa con el comportamiento de la SBBO. Por ello, las autoridades locales están formando sus propios batallones de voluntarios. Ayer 29 de agosto, el gobernador en funciones de la región de Kursk, Alexei Smirnov, anunció un nuevo destacamento, Varskursk. Los analistas de IS Dobev decidieron analizar la situación de los batallones de voluntarios. Según Smirnov, el batallón de voluntarios cooperará activamente con los cuarteles militares y operativos del Ministerio de Defensa ruso en la lucha contra el terrorismo. También proporcionará ayuda humanitaria a los residentes. Cada voluntario deberá firmar un contrato de seis meses, tras el cual asistirá a un concurso para jóvenes combatientes. Solo después recibirá un arma. El anuncio de reclutamiento para el batallón de voluntarios se publicó en Internet el 24 de agosto. Vitaly Sarantsev, representante del grupo de fuerzas ucranianas de Yarkov, dijo que siguiendo el mismo ejemplo, el enemigo había creado los destacamentos Varsbriyansk y Varsbelgorod. Al Kremlin le complace que las autoridades locales creen sus propios batallones de voluntarios para que Moscú no tenga que anunciar una segunda oleada de movilizaciones. Además, el Kremlin no quiere volver a llamar a soldados experimentados del Donbass, que se esfuerzan por llegar a Pokrovsk. El 12 de agosto, Putin dijo que era necesario contar tanto con el ejército como con la ayuda de voluntarios para expulsar a las fuerzas armadas ucranianas de la región de Kursk. El presidente de la Federación Rusa aún no está dispuesto a tomar la impopular medida de declarar la movilización. Pero también está intentando por todos los medios reclutar soldados. Por último, la Federación Rusa ofrecerá incentivos a quienes se alisten en el ejército por contrato. Las regiones rusas se esfuerzan por aumentar el número de personas que firman contratos para alistarse voluntariamente en la operación militar especial y ofrecen nuevos incentivos. Además de pagos monetarios, en Crimea, a quienes firmen un contrato para alistarse en el ejército se les están regalando terrenos. Según el Ministerio de Defensa ruso, en el primer semestre de 2024, unas 190.000 personas firmaron contratos para unirse a la SVO. Esta cifra es bastante alta en comparación con las aproximadamente 302.000 personas reclutadas durante el periodo de movilización parcial. El hecho de que el servicio militar por contrato sea voluntario y esté respaldado por elevados salarios, tiene una acogida más favorable entre la población. Inicialmente se acordó que quienes se alistaran en el SV recibirían una paga mensual de 195.000 rublos con cargo al presupuesto federal. Sin embargo, algunas regiones han empezado a añadir sus propias contribuciones a estos pagos. Por ejemplo, en San Petersburgo, los participantes en el ejército reciben un pago único de 2,1 millones de rublos, además del salario. Mientras que en la región de Moscú es de 1,7 millones de rublos. En Tatarstán, la región de Leningrado y Karachá y Cherquesia, el pago asciende a 1,5 millones de rublos. En otras regiones, los pagos rondan el millón de rublos. En julio Moscú dio un nuevo paso y empezó a pagar 1,9 millones de rublos a todos los que se afilian a la SV, independientemente de su lugar de residencia. Junto con todos los demás pagos, esto eleva el total a 2.195.000 de rublos. Siguiendo los pasos de Moscú, Crimea también ha empezado a ofrecer terrenos a quienes se unan al DSVO. La ley, que entrará en vigor en septiembre de 2024, otorga tierras a los reclutas en Crimea. Anteriormente, se exigía la condición de residir en Crimea para recibir estas tierras, pero ahora esta condición se ha suprimido. Según los expertos, estos atractivos pagos por el servicio militar también tienen su lado negativo. Estos incentivos provocan una pérdida de mano de obra en el sector civil. En 2024, el número de personas que prestaban servicio en el SBVO superaba las 600.000. Esto crea un grave problema, especialmente en regiones con escasez de mano de obra. Actualmente hay 2,5 millones de vacantes en toda Rusia, y el tiempo medio para cubrir un puesto ha aumentado a tres meses. La disminución del número de empleados repercute negativamente en la actividad económica, sobre todo en las zonas rurales. Por otra parte, Galyamov señaló que la operación de Kursk tiene un significado más profundo. Según Abbas Galyamov, la esencia de la operación Kursk de las Fuerzas Armadas Ucranianas, es mostrar al mundo que Putin no dispone de grandes recursos y que es completamente victorioso. Desde hace varias semanas, muchos ucranianos, rusos y ciudadanos de otros países se preguntan por qué Putin no ha actuado en la región de Kursk. Uno tiene la impresión de que Putin está esperando algo. Abbas Galyamov, estratega político de la oposición rusa y antiguo redactor de discursos de Putin, declaró en una entrevista que el significado más profundo de la operación de Kursk reside en la destrucción del persistente mito de la invencibilidad y los enormes recursos de Putin. Es especialmente importante que esto se vea no sólo en Occidente, sino también en Rusia. El líder de la Federación Rusa ha llevado todo lo que estaba en su mano a Donbass. Pero incluso allí, subrayó el experto, no controla la situación al cien por cien. Putin está apilando sus tropas y avanzando lentamente sobre los cadáveres. Abbas Galyamov señaló que Putin no tiene ningún avance especial en el frente ucraniano. Al mismo tiempo, lo ha expuesto todo en el territorio de la Federación Rusa y ni siquiera puede encontrarse con la dirección de Moscú. Porque Kursk es exactamente la dirección de Moscú. Galyamov dijo, Putin no tiene reservas, no tiene recursos. Lo único que puede hacer es rendirse rápidamente y poner en la frontera a soldados desgraciados que no sirven para nada salvo para reponer el fondo de divisas, dijo Galyamov. ¿Cómo escaparon los guardias de Iván el Terrible? Los rusos modernos hacen lo mismo cuando se enfrentan a un verdadero poder militar organizado. Hoy Putin envía un mensaje claro a los habitantes de la Federación Rusa. Vayan y luchen ustedes mismos. En el caso de Kursk está diciendo que salvar a gente que se ahoga es cosa de gente que se ahoga. Por lo que la brecha entre él y la parte patriótica de la población en la que siempre ha confiado se ha hecho gigantesca. La operación Kursk cambia fundamentalmente la situación. Subraya el estratega político. Ahora podemos decir que Zelensky tiene a Putin agarrado por el cuello con mano de hierro. Y esta es una situación política completamente diferente. Como se informó anteriormente, el opositor ruso Abbas Galyamov ya ha expresado otro problema al que puede enfrentarse el Kremlin como consecuencia de los acontecimientos en la región de Kursk. Por otra parte, Lavrov subrayó la confusión en el Kremlin por el avance de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de Kursk con declaraciones absurdas. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se vio envuelto en declaraciones contradictorias al comentar la operación de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región de Kursk. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo una serie de declaraciones absurdas y contradictorias al comentar la ofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región de Kursk. Según los informes, el día anterior los medios de comunicación rusos proyectaron el documental propagandístico Puentes hacia el Este, en el que Lavrov comentaba la pérdida de parte de la región de Kursk por parte de Rusia. Reflexionando sobre los posibles objetivos de la operación ucraniana, se refirió a las palabras del líder ucraniano Vladimir Zelensky, en las que afirmaba que la ofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región de Kursk era necesaria para los próximos intercambios de las regiones. «Dicen que están tomando prisioneros y quieren apoderarse de kilómetros cuadrados», afirmó el ministro del país agresor. Sin embargo, el presidente de Ucrania no dijo nada de eso. Las opiniones de que, en el futuro, el territorio de la región de Kursk, ocupado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, podría intercambiarse por el territorio de Ucrania, ocupado por Rusia, solo se escucharon en la prensa, expresadas por analistas y periodistas. Pero no por el presidente. Pero este es solo el primer momento absurdo de las declaraciones de Lavrov. A continuación afirmó que Rusia no negociaría en modo alguno sobre la región de Kursk, porque no discute su territorio con nadie. Pero entonces Lavrov recordó la declaración de junio del dictador ruso Putin, en la que sugería que la situación en Ucrania debe resolverse teniendo en cuenta la situación en el mundo. Al mismo tiempo, Putin exigió que las cuatro regiones de Ucrania, a saber, Zaporochie y otros asentamientos que los ocupantes no podían controlar, salvo quizás en sus sueños, fueran entregadas a Rusia. Así pues, las propuestas de Putin no tenían nada que ver con la situación real en el mundo. Y la situación real en este momento es que la Federación Rusa ha perdido parte de su territorio. Y si el Kremlin quiere que las negociaciones tengan en cuenta la situación en el mundo. Entonces Putin tendrá que hablar de la región de Kursk. Digan lo que digan Lavrov y otros representantes del régimen del Kremlin en sus entrevistas con propagandistas. Mientras tanto, al comentar el progreso de la operación en la región de Kursk en su mensaje de vídeo vespertino, Zelensky dijo que Ucrania sigue reponiendo el fondo de intercambio y empuja la guerra al territorio de la Federación Rusa. ¿Qué opina usted de este asunto? Estaremos encantados de que nos lo especifiques en los comentarios. Gracias por seguirnos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y cómo para apoyarnos.